... ...hacia la derecha de nuestras imágenes e intentando llevar el peso ya desde el comienzo del partido. Había tocado Kempes hacia Osvaldo Ardiles, lazo por cuatro jugadores brasileños, le envía hacia el punto de penalti, el remate de cabeza... ...el traspaso más caro de la historia del fútbol. Ahí está Tarantini, de nuevo prolongando ese pase hacia el área desde la partida. Muchísimos jugadores que habían sido campeones del mundo cuatro años antes, muchos de ellos incluso recibían críticas. Todo el último encuentro ante Nueva Zelanda, pero de momento es Argentina el equipo que lleva el peso. Ahí está ese pase de Bertoni hacia Mario Kempes, ha cortado Luis Inio, hay córner. De pura calidad y de llegada además. Intentaba prolongar. Buscando la pared, la ha encontrado, buena la apertura de Maradona. Error en la circulación de la pelota, Maradona buscaba el pase en profundidad hacia... ...la posibilidad a la contra, el pase hacia Serginho. Este había conseguido salvar en primera instancia Pasarela, terminó cayendo al suelo. Y la falta de... ...caso de este hombre, Eder, con ese zapatazo tremendo que permite que finalmente Zico empuje la pelota al fondo de la red. Bien, pues en la primera ocasión con la que ha contado Brasil en este encuentro llega el primer tanto del partido, Eder, que se inventó un lanzamiento realmente prodigioso. Llega a tocar... ...buena la apertura hacia Leandro, este al primer toque, el balón hacia el punto de penalti. Había fuera de juego. Sí, ha invitado fuera de juego. Estamos viendo el... Intenta marcharse por velocidad, ahora Serginho de Pasarela, ha cortado el capitán Mario Kempes. Levanta esa pelota Kempes, ahora Zico. Situación de peligro a la contra, que gran pase ahí hacia Leandro. Buen recorte ahora ante Ardiles. Puso a jugar hacia Serginho. Pues contaba con muy poquitos jugadores respecto a los que actuaron en el 78. Ahí estará Manadona intentando anticiparse a Valdir Pérez. Ha quedado tendido el guarameta brasileño. Pues tan solo estaban... Serginho vuelve a abrir hacia Eder. El centro de este muy cerrado lo atrapa. Maradona con Bertoni. De nuevo Maradona. Ha despejado Falcao. Pasar hacia Calderón. Calderón se perfila para el lanzamiento. El disparo con su pierna derecha. Se marcha muy arriba. Es Calderón, Maradona, Kempes... No, perdón, Tarantini es el hombre que sube por esa banda izquierda. Hacia Leandro. El centro de Leandro. Vamos a ver porque Falcao aparece. Desde atrás, buen control. Se acomodó la pelota para lanzar con su pierna derecha, pero se le marchó un poquito arriba. Hacia Pasarela. Pasarela con Kempes. Kempes a la media vuelta. Pierna izquierda, que era quizá lo que más le definía. Su potencia y su disparo con la pierna izquierda. Hacia Falcao. Con qué facilidad sacan el balón ambos equipos. Y ahí tenemos a Serginho de la selección. Ahí está Serginho. Serginho que intenta marcharse con la pelota controlada. Termina por cometer falta sobre Danielco. Aparece también por banda derecha Sócrates. Recibe Zico. Zico a la media vuelta se le va arriba a esa pelota. Mucho más peligroso Brasil en sus acercamientos. Con el sexto Niño de Cerezo hacia Leandro. Abre bien ahora hacia la banda derecha Brasil. El centro muy cerrado. Junior que juega hacia Falcao. Este de cabeza para Sócrates. Atención a Falcao. El remate realmente maravilloso. Se le marchó un poquito arriba. Pegado en el larguero incluso. Ha llegado a tocar en el travesaño. La última jugada es muy significativa. Ahí está Maradona. Decía que la última jugada es muy significativa. Y entonces es cuando ha empezado a avanzar ahí Brasil. Luego ha perdido el balón. Gran remate ahora de Pasarela. Quizás lo mejor de Argentina a lo largo de esta primera parte. Ese remate de cabeza de Pasarela. Luisinho hacia Zico. Zico que puede lanzar a portería. Bertoni. Bertoni. El regate hacia adentro. El lanzamiento con la pierna izquierda. Un desviado. Mexicano indica la conclusión de esta primera parte. Vence a Brasil por un gol a cero. Nosotros hacemos una breve pausa. Volvemos. Maradona que se ha marchado muy bien de Leandro. El pase extraordinario hacia Ramón Díaz. El lanzamiento a puerta. Bueno pues. La primera jugada. De nuevo Maradona. Maradona con posibilidad de sacar el centro. Balón que vuela hacia el área. Junior. Se marcha Maradona. Maradona que intenta ganar la línea de fondo. Vamos a ver por qué. Terminó cayendo en el área. Estaba pidiendo penalti. Diego Armando Maradona. Se queja el cole. De Barbas. Levanta hacia Maradona. Maradona que se perfila para el lanzamiento. Esa pelota quedaba muerta ahí a Calderón. Ha conseguido despejar Oscar. El lanzamiento de Calderón. Despeja Oscar. Barbas. Maneja la pelota. Leandro. Leandro para Sócrates. Falta de Calderón. Calderón. No se ha hecho tanto del partido. Eder ha jugado ahora hacia el centro. El lanzamiento es de Toñiño a Cerezo. Ese balón que se marchó arriba pero por muy poco. Juniors con Eder. Por la derecha está Leandro. Calderón. Continúa Calderón. El centro. Corner. Al conjunto argentino. Va a perder Barbas. Finalmente la pelota en poder de Bertoni. Bertoni para Ramón Díaz. Desde la frontal ha podido llegar el empate. Ahí sí estaba el empate. Ramón Díaz que tuvo espacio y estaba en una buena posición. Le tiene a la izquierda Junior. Ha jugado con Falcao. De nuevo Sócrates. Hasta hacia Santa María que ha tocado de cabeza para Barbas. Ese balón lo puede enganchar ahí. Brasil. Aquí está Leandro. El centro hacia el punto de penalti. Estaba completamente solo Zico que echó esa pelota arriba. Ahora lo mató como un inglés. Diego Armando Maradona. Maradona que se intentaba marchar de Leandro. Consiguió sacar el centro pero directamente a las manos de Valdir. Atrás. Una más. El centro hacia el segundo palo Serginho. Y el 2 a 0. Marca Brasil. Consigue su segundo tanto en este partido. Estaba dejando demasiados huecos atrás Argentina. Y ahora sí acertó la selección de Teresa Santana. En una jugada muy bien elaborada. La aparición de nuevo de Italia. En el tercer y último encuentro de esta segunda fase. Ahí está Pasarela. Lanzamiento de Pasarela. Así que imaginase la profesionalidad de Fillor. Qué bien se ha marchado Maradona. El lanzamiento de Ramón Díaz. Se marcha a la izquierda de la portería de Valdir Pérez. Mala suerte en esta ocasión para Ramón Díaz. Otra ocasión. Más profundidad que Mario Kempes cuando se marcha Zico. Zico derribado. La pelota que termina en el fondo de la puerta. No ha otorgado ahí la ley de la ventaja. El Mejiol. Es Zico. Ha levantado demasiado esa pelota. Se marcha desviada. Parsimonía cuando aparece ahí Junior. Y ahora sí llega el tercer tanto. De nuevo aprovechando un pase de Zico. Una Argentina que estaba regresando a defender. Andando prácticamente. Y Brasil. Una de las mayores exhibiciones de todos los tiempos. Ahí está precisamente Maradona. Diego Armando Maradona. Levanta ese balón ante la penetración de Pasarela. Pasarela ha estado a punto de acorde. Vence por tres goles a cero. Santa María. El hombre que ha puesto la pelota en movimiento. De nuevo Pasarela. Que las ganaba todas por arriba. Ese balón que se marchó. Se permite el lujo de sacar el balón ahí controlado. Lo que permite el error de Junior. Maradona que puede marcar. Que lástima. Optó por una sutileza ahí Maradona cuando estaba en una buena posición para haber conseguido acortar. Hacia el centro de su área. Y ahí apareció Rossi para marcar uno de los goles italianos. Cometían errores. Recoge Maradona. Ha habido falta ahí sobre Galvan. Cuando había sido de Eder cuando ha contestado de esa forma a Diego Armando Maradona. Y le va a costar la cartulina roja. Expulsado a Diego Armando Maradona. Balón que recupera ahí la selección argentina. Y vaya golazo de Ramón Díaz. Tremendo. En ese zapatazo. Aprovechó el error defensivo ahí de la selección brasileña. Buena recuperación. Y ya el colegiado acaba de...